Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pedazos de Kimchi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy estamos grabando desde un nuevo lugar. Tarán. Nuestro nuevo Z. Sí, este va a ser nuestro nuevo lugar de grabar videos. Estamos muy felices de estar aquí. Y la verdad es que estamos muy contentas de grabar este video que ya teníamos mucho tiempo que queríamos hacer. Así es, además de que muchos de ustedes lo habían estado esperando, lo habían pedido. Así que, tarán. Vamos a hacer por fin tips. ¿Cómo ahorrar para poder viajar? Así es, muchos de ustedes se han preguntado. ¿Creen que somos ricas? ¿Creen que tenemos papás ricos o algo así? O herencias. Herencias, hijas del narco, mil cosas se han especulado, ¿no? El día de hoy les vamos a contar la verdad. ¿Cómo le hacemos? Pues para viajar tanto y para poder ahorrar tanto dinero y hacer, pues, lo que queremos. Sí, básicamente es para ahorrar. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Comprarse una casa, un coche o lo que sea. No es necesariamente para viajar. No vayan a decir, pero ¿y si quiero ahorrar para comprarme unos zapatos? Es lo mismo. No, exacto, ¿no? El punto es hoy les vamos a decir, nosotros ahorramos así y así, y pues ya ustedes obviamente deciden lo que quieran hacer. Pues vamos entonces con el tip número uno del día de hoy. Yo creo que este es como el más importante, que es no gastar en cosas innecesarias. Nosotros que, el mejor ejemplo es ahorita, que nosotros pues ahorita estamos en una casa nueva, que digamos es nuestra, no la compramos. Renta. Sí, porque... ¡Ay, no! A ver, entonces si quiero una casa. No, por ejemplo, pues nosotros fuimos y compramos dos platos, dos bowls, dos vasos, dos juegos de cubiertos, y se compran las cosas necesarias, que sí a todos nos encantaría tener el frutero, que sillas extra, que muchos tipos de cobijas, que para el verano, que para el invierno, muchas. Compren lo necesario y traten de llevarla así, ¿no? O sea, ya a menos que digas, ay, ya, ya no puedo vivir sin X cosa, pero pues por ejemplo, shampoo es necesario. Claro, una televisión no lo es, ¿no? Tienes una computadora, eventualmente tienes internet. Este, pues obviamente puedes ver todo lo que quieras en internet, no es necesario una televisión, estaría padre, sí, pero no es como, tengo que tener una tele. Claro, o un DVD, o un Blu-ray, cosas así que digas, estaría padre tenerlas, sí, claro, si me las regalan, gracias, pero no son tan necesarias. Claro, siempre que quieran algo, pregúntense, ¿lo quiero o lo necesito? Porque la verdad es que yo creo que el 85% de las veces mínimo es lo quiero, y no lo necesito, ¿sabes? Como en mi vida o me es, ah, intrínseco tenerlo. Exacto. El tip número dos sería economizar en cosas personales, ¿no? Gisela ya les había comentado la otra vez qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, que muchos de ustedes pensaron que era broma, pero no, no es broma. De verdad que si nosotros queremos ahorrar o estamos en plan de tenemos poco dinero para vivir, vamos al súper o vamos a, tratamos de ir a súper que sean más baratos y decimos, es tan, por ejemplo, papel de baño, ¿no? Que ahorita ya hay papel de baño carísimo de 150 pesos, y si hay uno de 60 pesos, a veces dices, híjole, no está tan suavecito, ¿no? O a lo mejor dices, ese está bien porque es súper barato, pero no rinde tanto, entonces ya buscas uno. Como en medio. Un poquito más en medio, ¿no? Pero, claro, a todos nos encantaría tener el que tiene cuatro capas y dibujos y te... Aguanta perros. Ajá, aguanta perros y le echas mil agua y aguanta. Pero, pues, si queremos economizar, un papel de baño un poco más económico o a lo mejor un shampoo y no comprar acondicionador o cosas así. Claro, como fijarse mucho en los precios, ¿no? O sea, porque muchas veces mucha gente nada más agarra, ah, me gusta este o estoy acostumbrada a esta marca, o me gusta el color de este o el olor, pues hay que más bien buscar y pensar bien nuestras compras, ¿no? Si cumple el cometido el producto, pues finalmente, o sea, y no te va a dar como ronchas o algo, pues está bien, ¿no? Es que eso es uno que sea moderadamente económico. Sí, y eso va para todo, o sea, vayan a diferentes supers. Por ejemplo, ahorita en México hay la comer, la comer gourmet, la comer select, super ama, super ama select, super ama para las mascotas. Hay mil lugares de donde escoger. Y la verdad es que hay lugares también como Waldos, que igual en Corea también nosotros íbamos a la versión que es Daiso, donde hay cosas como baratas, ¿no? A lo mejor pueden comprar, dicen, no, pues es que sí quiero un gustito como a la semana comprar una caja de galletas, pues para cenar o desayunar. Y a lo mejor ahí podemos agarrar unas galletitas más baratas que la combinas con tu café y pues ya no está tan mal, ¿no? Claro, y que también está bien darse un gustito, ¿no? Tampoco te vas a apretar el cinturón siempre y a sufrirla, pues porque así a nadie le gusta ahorrar y no lo van a lograr al final, ¿no? Es como cuando te pones ahí y te dices, estoy a dieta y te dices, oh, hamburguesas. Y todo quieres comer y sale peor. Exacto, entonces, sí, también pueden darse un gustito de vez en cuando, pero moderadamente. El número tres es ahorrar lo más posible. Ya vieron los primeros dos tips, que es ya gastar un poquito menos, no comprar cosas más bien, que no sean tan necesarias. Y ahorrar, a veces es difícil, a mí me resulta muy difícil ahorrar. Pero, por ejemplo, yo cuando me pongo en el plan de tenemos que ahorrar, digo, no, no hay que comprar esto, no, no hay que hacer esto, no, no hay que salir. Claro, y yo más bien soy como de, yo sí sé ahorrar, ¿no? Como desde chiquita yo sí de, no, esto al cuchinito, que si nos sobró esto, bueno, al cuchinito, ya saben, digo, es un decir obvio, pero cada quien, cuchinito, banco, colchón, llámenle como quieran. Pero sí, ¿no? Que si tienen dinerito extra o equis en entrada, el cambio, claro, siempre funciona, ¿no? Yo desde chiquita así de, no, voy a echar las de diez y las de cinco en una lata de spray, o en una lata de refresco. Una vez, sin darme cuenta, llené una lata y la verdad es que era un buen de dinero, ¿no? Entonces... Yo no vi nada de eso. No, porque eras muy pequeña. Ni un ganchito. Eras muy pequeña, no sabías que era eso. Pero sí, ¿no? Todo lo que puedan, pues lo van ahorrando, ¿no? Y ya saben, así como de, van metiendo y metiendo y un día, pues sin darse cuenta, a lo mejor no van a ser millonarios, pero sí van a decir, ah, tengo un dinerito extra que está muy padre. Sí, a lo mejor, para los tenis. Claro, y ya puedo darme un gustito o puedo seguir ahorrando más y ya, no sé, me voy a la playita o equis. El número cinco es buscar actividades gratuitas o como las ofertas, ¿no? Por ejemplo, ahorita sabemos que varios cines están muy caros y lo que hacen es, hay un día que es al dos por uno o a mitad de precio o te ofrecen alguna tarjeta que, pues a lo mejor te cuesta 20 pesos, pero la tarjeta te da boletos a mitad de precio y dices, bueno, le invierto 20 pesos a la tarjeta, pero me voy a ahorrar 30 pesos en cada vez que vaya al cine, pues claro que me conviene. Claro, porque, como les decíamos, o sea, no se trata de ahorrar igual a sufrir, ¿no? Que mucha, mucha gente yo creo que piensa eso. También les digo, hay que darse gustitos y todo, hay que permitirse vivir, pues una vida decente, pero hasta cierto punto austera, ¿no? Entonces todo el mundo quiere ir al cine, todo el mundo necesita recrearse. Y como dice Gisela, este es el tip del cine, o por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay miles de actividades gratuitas, hay museos que son gratis, ciertos días o que son más baratos o dos por uno, etc. Igual, ¿no? Es lo que nosotros hacíamos en Corea. Siempre buscábamos cosas gratis que hacer, que la verdad es que si buscan bien, pues yo creo que siempre van a encontrar. Sí, y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí. Ayer Diana y yo vimos un restaurante que se llama El Ocho, que es un restaurante donde ustedes pueden ir con sus amigos y jugar juegos de mesa. Hay muchos juegos de mesa y pueden jugar y obviamente van a comer. Pero a lo mejor por persona se van a gastar 300 pesos. Y si ahí invitan a sus amigos a su casa, pues dicen, cada quien pone 100 pesos, armamos una buena comidita y pues traen a alguien juegos o así y ya en vez de gastarse 300 se gastan solo 100 y tienen la misma diversión, ¿no? O sea, se trata de buscar cosas así alternativas a las cosas caras. O vayan al expende de bimbo. Ok, la número 5, ya vamos a enfocarnos un poco más en viajar, que a mucha gente le interesa, ¿no? Porque obviamente han visto que viajamos. Entonces, pues lo que nosotros recomendamos es buscar exclusivamente diferentes precios, tanto de vuelos como de hoteles y pues, bueno, básicamente, ¿no? Porque igual no tienen que buscar cosas que hacer. Pero lo básico es como un lugar donde quedarse y el vuelo. Busquen en todas las páginas posibles y vigilen los precios durante un tiempo, ¿no? Claro. Traten de comprar que ustedes puedan volar, por ejemplo, entre semana, de lunes a jueves, que les va a salir más barato. O si necesitan volar en fin de semana, pues traten de comprarlos con mucha antelación, porque así son más baratos. Y lo mismo pasa con hoteles, ¿no? Chequen en todas las páginas que puedan, comparen, porque a veces el mismo lugar, el mismo hostal, hotel o como le llamen, te da diferentes precios. Obviamente varía entre día, literal, así de lunes, martes, miércoles, fecha, temporada, etc. Entonces, busquen y como les digo, vigílenlos. Y ya cuando digan, no, este es el más barato que he visto, ¡pum! Claro, lo compran. Y también otra cosa es, muchos países, ya sea en Europa, Asia, América, te ofrecen, por ejemplo, una tarjeta de transporte que a lo mejor si compras el paquete de la tarjeta semanal, te sale más barato que ir pagando como un cada autobús o cada metro. Entonces, chequen eso. A lo mejor con trenes en Japón hay un tren, hay un pase que se llama JR Pass, que pues es de mucha ayuda si ustedes van a viajar a Japón. O sea, tienen que checar todo, qué es lo que quieren hacer, pensar qué es lo que quieren hacer para poder planear y comprar todo con antelación para que les salga mucho más barato. La número seis sería planear a detalle para evitar gastos extras, ¿no? Como decía Gisela, checar qué quieren hacer, qué actividades, ¿no? Ay, voy a ir a tal país, quiero visitar tal museo, quiero saber cuánto me cuesta, porque igual pueden checar, ¿no? Ay, voy a estar ahí un martes y los martes es gratis o me hacen un descuento. O a lo mejor dicen, pues, descuento de estudiante y a veces decimos, ay, pero es que como yo estudio en México o en otro lado, no sé si en ese país me acepten. Usualmente aceptan que seas estudiante de cualquier país, así es que chequen si ustedes son estudiantes, esas credenciales. O lugares como, por ejemplo, Mundo Joven a veces te ofrecen como, si compras un paquete te dan una tarjetita que en varios lugares te dan descuentos. Entonces, toda esa información, ¿no? Por ejemplo, Mundo Joven es una de esas páginas y estoy segura de que así como hiciste esa, existen mil más. Y de todas maneras, Europa es muy buena onda con los jóvenes estudiantes. Entonces, si tienen menos de 25 años, les van a hacer descuentos en muchísimos lugares, ¿no? Principalmente museos, lugares culturales y uno que otro turístico. Entonces, pues, si tienen menos de 25, ya la armaron. La última sería hacer cosas locales. A veces cuando viajamos existe mucho como esta trampa para el turista, ¿no? Que, por ejemplo, yo donde más lo he visto es, bueno, en Europa, en algunos países, y en Corea lo he visto mucho, que dice, restaurante para turista, venga, menú en inglés. Sí, se habla inglés. Sí, o, por ejemplo, en Europa, ¿sabes? Que si vas a un restaurante y te dicen, tengo el menú en 17 idiomas. Usualmente... Transporte para turistas. Exacto. Estos lugares casi siempre están cerca de áreas turísticas. A veces no están cerca de áreas turísticas. Pero si nosotros vemos que dice, tengo el menú en 30 idiomas, la verdad es que no entramos ahí. Claro. Porque ya sabemos que ellos están como dirigidos al turismo y usualmente esos tienen precios un poco más altos, o si el precio está un poco más bajo, es porque la calidad es un poco más baja, ¿no? Entonces, traten de identificar si les dicen, ah, hola, ¿hablas español? Yo te puedo ofrecer algo. Y a veces decimos, sí, sí hablo español, y nos emocionamos porque nos hablan en español. Pero también recuerden, trampa para turista. Eso les va a costar, ¿no? Definitivamente. Entonces, pues traten de hacer cosas locales, por ejemplo, traten de evitar ese tipo de cosas. Si van a comer, por ejemplo, pues para Gisela y a mí nos ha funcionado muy bien rentar Airbnb, que son como pues casas o departamentos que vas, que no es ni un hotel, o sea, es como si fuera un hotel, pero es una casa y que igual pagas. Y obviamente tratamos de escoger casi siempre uno donde podamos cocinar. Entonces, por eso vamos tanto a los super locales, vemos un poquito cómo es la vida, pues ahí mismo, en el lugar donde estamos. Compramos cosas, cocinamos, y así probamos también un poco de la gastronomía local. Y ya a lo mejor como la comida fuerte del día, vamos a restaurantes y salimos y todo, ¿no? El punto es como balancear, que es muy importante. Y pues así prueban de todo, ¿no? Como de turista y de local y ven los dos puntos de vista. Y la verdad es que es muy padre y creo que pueden conocer más tanto de la cultura como del lugar. Así es, y pues básicamente eso es todo lo que nosotros pues hacemos, ¿no? Eso es lo que les podemos aconsejar nosotros. Y bueno, como último, siempre que vean un hotel, traten de buscar fotos, ya sea en Google o TripAdvisor, porque a veces los hoteles o los hostales ponen fotos súper bonitas, los cuartos se ven increíbles, y llegamos ahí y es como... No tan padre. Esa foto la tomaron hace 10 años que inauguraron el hotel y jamás cambiaron las fotos, y jamás le han dado una manita de gato al hotel. Entonces, traten de siempre como tener esa segunda opinión, sobre todo en los hoteles o de los hostales, porque pues ahí es donde van a dormir y es donde necesitan sentirse cómodos para descansar de su viaje, ¿no? Así es, ese tip extra fue siempre revisen en la reseña. Y pues nada, esos son todos nuestros tips para ahorrar. Así es, obviamente a nosotros nos ha funcionado. No somos ricas ni nada, somos gente normal que trabaja mucho, que pues nos han enseñado a ahorrar y administrarnos muy bien para todos los que tenían duda. Y pues eso es todo, esperamos que todos estos tips les sirvan. Anótenlos, ojalá puedan viajar, comprar un coche, una casa o lo que quieran, y pues mándenos fotos cuando lo hagan. Claro. La muestra de eso es que en este momento nosotros no tenemos tripié, y tuvimos que arreglarlas para recargar la cámara en la ventana. Exacto. Porque no necesitan un tripié para grabar. Luego nos dicen, es que quiero ser youtuber y no tengo la buena cámara, ¿no? O no tengo supercomputadora. Pues con lo que tengan se puede empezar, así es que... Así es, esos solo son pretextos, ¿no? Cuando se quiere, se puede. Yo quiero ahorrar, voy a ahorrar. Yo quiero grabar, voy a grabar. Así es que, pues esperemos que les hayan gustado los tips. Recuerden que pueden suscribirse si todavía no lo han hecho. Así es, si ustedes tienen algún tip extra que les haya funcionado para ahorrar, déjenlo aquí abajo en los comentarios. No olviden que pueden darle like al video si les gustó y compartirlo. Y pues les vamos a dejar nuestras redes sociales, tanto aquí como en la caja de descripción, por si quieren seguirnos en tiempo real. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Piom! ¡Suscríbete!